hola cómo están amigos de youtube nuevamente aquí analizando en vivo estoy esperando pues que está este par el otra vez nuevamente con bim x usd estoy esperando pues este que me dé la confirmación para entrar a un short como ven tenemos aquí la ema nos está indicando que estamos en una tendencia bajista aquí ya hubo un rompimiento estructural que se creó un boss obviamente pero tiene que venir a testear no acá está el decisión al pero veo que no hay este ninguna señal que porque ahí vaya a rebotar de alguna manera el rc me está diciendo que estamos a medio camino cuando ya le recita así a medio camino yo no habrá operaciones porque podría venirse en contra entonces éste no puedo abrir porque de repente podría tranquilamente subir hasta aquí no a mitigar esta zona de aquí y recién caer no y obviamente creo que los más creo que lo más este lo que creo que más va a pasar se va a pasar este decisión y va a llegar esta zona y probablemente allí recién ya podría yo esté proponerme abrir un chorro una posición a la baja porque no el rc de alguna manera siempre me aviso por eso como decía en el vídeo anterior que si no lo has visto te lo dejo acá en la parte superior siempre me gusta operar en las zonas extremas en los mínimos extremos o máximos extremos y esto es debajo de la línea de 30 o encima de la línea de 30 no es que cuando esté allí ya debo yo ya debo este operar si es así es así el precio cruza la línea de 70 y yo veo que estoy en un decisión al o terminando un decisión al entonces sí podría proponerme yo abrir una operación ahí a la baja pero si eso no sucede pues no lo hago cuando el precio está así en el medio camino no 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 abro nada aparentemente a veces parece que te quiere caer pero acá me dice que todavía le falta por recorrer no ni siquiera ha sido mitigada pues está aquí el decisión al ni tampoco pues el orden bloque extremo digamos de esta pequeña temporalidad de esta pequeña zona no es por lo tanto yo tengo que seguir esperando solamente aunque demore lo que demore si el precio llega a estar en sobrecompra y está tocando está en la zona de un orden bloque extremo yo me propondré abrir una presión a la baja mientras tanto no lo hago solamente pero así de esa manera cuando estamos en zonas extremas ahí no y obviamente si está que si está coincidiendo con un orden bloque no en este caso es un en este este pequeño temporalidad está pues éste tendría un decisión al y aquí sería mi orden bloque extremo no y este es mi decisión al entonces yo tendría que esperar no que llegue a las zonas extremas para siempre ponerme a abrir operaciones obviamente con nuestros los y todo no bueno así que voy a dejar correr esta operación voy a pausar un momento el vídeo para ver qué pasa y ver qué edición tomó no hubieran pasado unos minutos más y como ven ocurrió lo que te dije el precio intentó manipular queriendo hacer pensar que aquí en el decisión al iba a empezar a caer pero como te decía de alguna manera siempre me respaldo del rc y simplemente para que me dé estos tips nada más como siempre decían en mis vídeos anteriores el rc y cuando está en sobreventa o en sobrecompra no hay señales que a mí me dicen hey estate atento que puede haber una reversión del precio entonces como estaba a la mitad cuando el rc está me encuentra a la mitad del camino de toda esta zona yo generalmente ignoro esas entradas acá por ejemplo el rc estaba a mitad de camino y una reversión del precio no un impulso es un impulso pero yo no le entré obviamente porque para mí es una zona dudosa no pudo tranquilamente el precio subir hasta esta zona no quiero sin caer pero mejor no dentro mejor voy a lo seguro no y entre las zonas extremas zonas de sobrecompra extrema como decían nosotros sobrecompra extrema o sobrecompra no es sobremente extrema entonces aquí como ves está es prácticamente ya llegando a la zona de sobre sobrecompra para entrar a la zona roja donde está este orden blog extremo aquí no de acuerdo a esta pequeña temporalidad y bueno ahí observaré pues no siempre sigue decisivo veis ya se entro sigue decisivo aún estar sin entrando tranquilamente puede venir a mitigar todo este orden blog de aquí ir sin caer no y bueno yo seguiré esperando a ver si que sucede no porque también me tiene que darán a una señal de patrón de de rompimiento estructural para poder yo tener la seguridad de que se va a caer no porque aún veo que todavía si le falta un poco de distancia todavía tranquilamente bien el precio puede subir un poco más mientras que eso suceda yo mientras que lo suceda pues este no me indica una señal de que va a caer el precio no me puedo arriesgar ni un arriesgo bien cuando sí ya en sobrecompra no bien en sobrecompra ahí por ejemplo ahí nuevamente parece que quiere animar menos que habrá un shock allí y de repente pues sube y me come mi solo y cae no porque bien también tranquilamente puede ser un retrocesos a la media móvil y para seguir cayendo porque estamos en una tendencia bajista como lo ves la demás entonces este yo voy a seguir esperando y bueno ya cuando tenga muchas confirmaciones varias confirmaciones pues se me propondría abrir un chorno para poder sacarle algo de ganancia de esta operación no a esta operación que pienso hacer no aquí también por ejemplo si tú habría esta operación aquí y pondría estos los aquí encima del del orden blog aquí bien este esta es su vida ya te hubieras a cabo de estos los no se aparece invitan aquí no entrar aquí para que uno ponga sus todos los aquí para protegerse y en uno ya el preso sube para no comer esa liquidez no es de esos todos los que esperaron aquí y bueno ya barrieron a todos los que pensaron que aquí éste iba a caer el precio no digo por eso yo prefiero entrar en la zona donde hay más menos menos riesgo no más y más probabilidad de que el precio se revierta por ejemplo ayer recientemente todavía no cruza la zona extrema generalmente cuando ni siquiera que toque yo prefiero que incluso que hasta que cruce cruza ya yo comienzo a observar bien la gráfica me comienzo a ver si hay debilidad en el precio entonces ya me propone por donde abrir una operación a la baja a abrir un short en este trading de futuros y bueno así que vamos a esperar un poquito más bueno ya está en la zona que son objetivos pero aún veo que probablemente podría quedarle más este más carrera al precio por subir no yo me voy a la temporada de 15 minutos para ver qué pasa seguimos la tendencia bajista y aquí está también a medio camino no pero como yo me centraba esta vez en la de cinco minutos pues puede haber un pequeño retroceso pero no es nada nada está dicho todavía incluso si quieres ver con mayor claridad aquí y ver un rompimiento estructural a la baja que podría decir a la temporada de tres minutos o a la de un minuto no por ejemplo aquí tampoco vemos nada ya está en tres minutos sobre compra pero como te decía en la de cinco minutos todavía le falta no tranquilamente podría seguir subiendo un poco más y vamos a la de un minuto aquí por ejemplo ya estamos en la zona tendría que haber un rompimiento estructural aquí para que para que yo a la baja para que yo ya tenga más tranquilidad de abrir una operación a la baja porque todavía no sucede no había un retroceso el perro tiene que subir un poquito más y rompe este mínimo de aquí ya a mí me estaría diciendo ya pues que el perro iba a empezar a caer no todavía no lo puedo saber lo que quieren y quiere ya es que intentará caer ya para uno poder arriesgar a no entrar en una operación ahí no pero es tanto todavía seguir esperando un poco más vamos aquí a un minuto a ver a refinar la entrada a ver si me confirma ya que va a caer el precio yo podría proceder no abrir una operación a la baja a ver acá ha caído retrocedido aún no rompe ese mínimo anterior todavía no lo hace vamos a agrandar un poquito más la gráfica y como va a ser algo un poco rápido voy a abrir el mar que no hace un market para entrar ya ni bien se confirme no ya el rompimiento estructural todavía no se da y ya podría mis dos locos encima de este order block poco más arriba ya como estoy en una zona extrema ya obviamente tengo una gran prueba todavía aunque aún le falta de por adiós falta un poquito no no es que esto sea contundente decisivo es la manera como yo lo trabajo tú puedes trabajarlo de la manera como a ti mejor te parece y observado que siempre cuando entran zonas de sobreventa de sobreventa y sobrecompra extrema de que yo le llamo extrema es cuando mi resultado ha sido muy favorable a veces cuando me arriesgo así antes de que llegue a la zona de sobrecompra y a veces el precio sigue subiendo no y bueno a veces muchas veces a veces más acá pues también estos los no porque le quería subir más el precio aún yo prefiero entrar en las zonas donde está bien en sobrecompra y si se me va pues se me va pues no que prefieres tú perder o que se te vaya una operación mil veces preferimos que la operación se vaya la operación no y no entremos no a que abramos la operación y perdamos no sé que si eso se da esa condición que yo tanto espero se da pues entraré no está llegando prácticamente así ya llegó al prácticamente 50% del orden blog donde yo siempre suelo aconsejar que abran las operaciones pero como veo todavía seguridad el precio de querer seguir subiendo vamos a un minuto de como vemos aquí el precio quiere subir por ejemplo aquí no nos rompió contundentemente no el mínimo y ahora va para arriba si aquí cruza cruza este 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 pico de aquí obviamente de repente va a ver un pequeño retroceso iba a querer venir a tratar de mitigar hasta lo último de este orden blog no entonces esas son cositas muy importante que tiene que observar ya sé que tengo que abrir un chorro porque la operación está para abrir un short el objetivo es abrir un short no operación a la baja una venta como tú quieres decirle en trading de futuros pero tengo que esperar estoy aquí en un digamos un rango a subir por aquí ha descendido aquí ahora nuevamente está ahí es el límite en ese máximo anterior y si rompe obviamente ya sabemos que va a pasar no es un rompimiento estructural de repente un pequeño retroceso va a seguir subiendo a tratar de mitigar de esta zona de aquí esta zona roja que yo he marcado y si lo cruza obviamente va a querer mitigar todo ya no todo el orden blog en la anterior que viene de más atrás para poder este recién empezar a proponerse el precio a caer no y que todavía no hay no tengo nada dicho todavía esto ya en un minuto obviamente está sobrecompra pero en cinco minutos todavía no sé aquí tengo que esperar que realmente suceda uno de dos no que rompa la alza para ver si esperar que llegue termine mitigar esta zona o la alguna roja o bien ropa la baja si que rompe la baja ya sé que ya ahí va a empezar a descender el precio entonces esperaría un pequeño retroceso y le entro no siempre comisó los encima del orden blog aquí el más grande el verde aquí un poco más arriba para tratar después de no asegurar la operación no sé en caso por eso quiere volver nuevamente a subir no así que aún ahí estamos en la zona decisiva ya prácticamente casi está casi está rompiendo este el mínimo anterior y rompe ya sabemos no esto es importante quería contarte porque es un tim no que si rompe este máximo anterior de acuerdo a la teoría del mar money de la smart money tú tienes que obviamente si rompe el precio nuevamente viene a retestear al orden blog responsable no de ese impulso y ya éste obviamente lo esperamos el precio más arriba no es terminando otra vez este mejor de blog o este de aquí entonces ya observando lo que te estoy diciendo ya vas a saber en qué momento puedes proponerte abrir una operación a la baja todavía sigue respetando este este digamos este rango no está allí en él no pudo superar todavía este máximo anterior y tampoco este de aquí aún está ahí jugando pero si el precio decide en este pequeño retroceso decide romper ese límite ya sé que lo espero aquí o aquí no que voy a programar mi orden allí no observaré qué condición se presenta en este límite o en este límite de aquí todavía el precio sigue subiendo pues lo espero aquí pero ya sé que ya estoy en los ya estoy ya en los niveles críticos no donde ya podría ya proponerme abrir ya programa la orden o abrir al instante no porque ya que como te digo voy a abrir una operación en la opción market para que se abra al instante no donde se encuentre y todavía sigue respetando es esta zona la siga respetando a uno rompe vamos a marcarlo para que veas cuando tiene tiene corazón no me estoy hablando de este mínimo aquí y este de aquí voy a ponerle de otro color para poner un color azul para diferenciarlo y listo está respetando esa zona no ya yo no puedo todavía tener la certeza no más que la mente pero se revierte y sigue subiendo rompe el límite superior y va a llegar a terminar de mitigar las las orden del blog el rojo este orden del blog rojo o el verde no todavía nada nada está dicho es hay una lo que pero lo que a mí me alienta a pensar que de repente va a romper y que esto es lo que está formando aquí es algo muy conocido que se llama pauta plana de continuación alcista entonces después hace este reposo aquí en esta zona y un momento va a romper y puede llegar aquí o llegar aquí a tener el total a terminar de mitigar estas zonas quiero sin caer porque ya en la temporada de cinco minutos no está diciendo pues que ya va a venir un retroceso no tranquilamente puede venir a mitigar este pico le falta todavía y para finca de él y todavía no entró a mi zona de sobrecompra donde yo es mi favorita donde ya muy alistando y observando amplificando y afinando la no refinando de la entrada en un minuto no que todavía no me no me no me confirma no entonces todavía me queda seguir esperando para entrar de la mejor manera posible este vídeo me gustaría que lo repites para que tú también cuando ya tengas estas zonas de sobre no solamente no solamente tenga la zona de sobreventa y sobrecompra no solamente es eso y ahí vas a abrir es es ideal entrar cuando haya confirmación rompimiento estructural como hemos hablado en los demás vídeos anteriores para que tú entres con un mayor porcentaje de efectividad y tu operación sea ganadora no puedas ganar esa operación y para ob entre dios no quiere y entre una una noticia no y se va en contra pues no vas a perder más de lo que está establecido en nuestros los no obviamente cuanto más arriba vamos nosotros lo va a estar más cerca al precio de entrada y la pérdida va a ser mínima cada vez no por eso que tenemos que entrar en un minuto para total de rafinar la entrada no y minimizar en estos los no bueno ahí está a punto de romper esa zona ya ya rompió muy bien y ahora me está diciendo me está diciendo el precio que podría venir a mitigar la zona roja y en 6 pues ahora cada uno y aquí está casi tocando ya en la zona del 70 por ciento y pero como te decía me gusta cuando cruz y ahí parece que está subiendo con convict está tratando de venir a liquidar esta zona de aquí todo este orden blog toda esta liquidez tratando de mitigar de no de llenar y bueno si logra cruzar ya sé que el siguiente target va a estar por aquí obviamente va a estar en este de repente venir a incluso a tomar esta liquidez de aquí desde este punto superior de aquí no incluso hasta aquí y que aún aún está respetando rompe este orden lo rojo yo ya lo eliminó y lo que haría pues esperarlo acá y así y así es como yo entre mis operaciones para entrar de manera segura no sé que contigo voy a en este vídeo vamos a entrar a esta operación para que ver una ya ya está rompiendo ve ya 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 mitigó esta zona por lo tanto yo lo voy a quitar ya para mí nuestro objetivo ya está acá también lo voy a quitar aquí es cómo se cumple lo que te dije en la pauta plana de continuación alcista se estaba cumpliendo por eso por eso que yo me estaba alegrando porque dije mejor voy a agarrarlo en una mejor posición ya estamos entrando en zona de sobre sobre compra y bueno muy bien esperamos que se llegue hasta aquí para proponernos abrir la operación este límite de aquí sería bueno voy a subirlo hasta donde esto es el pico y ahora vamos a el análisis y ya está tocando estás tocando ya ya prácticamente está tocando a falta un poquito más vamos a darle un poquito más aquí a este pico de aquí hasta ahí tranquilamente podría venir el precio mitigar esta zona este este límite es este máximo anterior y recién caer de que estamos metemos vamos bien lo bueno la buena noticia que tengo que compartir es que ya este esta zona esta liquidez de aquí ha sido ya ha sido ya tomada ya no es una toma de liquidez eso es muy bueno porque cuando lo expresó esto te indica ya que ya viene inminentemente un retroceso porque porque ya el precio logró un objetivo no tomar la liquidez de este pico anterior y obviamente ya lo que espera es una reversión del precio probablemente de repente a este decisión de aquí que logró hacer lograr logró perdón logró dar el impulso para que el precio rompiera este máximo anterior y obviamente el precio va a querer venir a visitar los yo podría podría proponerme abrir el luchador hasta este objetivo no hasta el decisión y bueno de repente persona nuevamente rebote y quiere llegar a la de ma y nuevamente para seguir cayendo porque ya sabemos que es una tendencia bajista eso es no ya vamos a ya estamos a punto de no de poder abrir la operación que podía pasar si hubiéramos abierto aquí ya no viene cerrado aquí y no podemos podríamos ver a ver la operación aquí también nos hubiera liquidado de repente ya no porque si ponemos un poquito más arriba del pico ya esta mecha ya nos lo hubiera sacado por eso es importante es tener paciencia y esperar cuando se cumplan las condiciones cuando todo es favorable cuando vemos el rompimiento estructural vemos grandes señales de que el precio ya se va a revertir es ese punto de tener presidencia cuando estábamos aquí simplemente espera cuando estaba aquí a la mitad que te dije y de alguna manera ahí me ayuda mi rsi no es que sea de ley los extremos no que a mí me di me alertan a poner ya atención ya mucha atención a esos puntos porque ya si hay hay una señal de rompimiento estructural a la baja yo ya sé que puedo abrir mi operación tranquilo con gran probabilidad de acierto entonces ya estoy ahí estoy contento porque ya estaba en mi zona entran ya muy entrando a mi zona y bueno obviamente aquí probablemente venga pues a tratar de mitigar esta zona este pico tratar de liquidarlo no tomar esa liquidez de este punto y probablemente ya proponerse a cada hora si no lo hace yo seguiré observando y no observando el siguiente estar que sería pues en este orden bloque está aquí no hay más liquidez acá hay más zonas de liquidez en un siguiente traje podría estar también sin caso pero se quiere dar su último impulso una zona muy fuerte sería aquí es el celeste que acabo de marcar y ahí ya que pienso que de ahí no creo que pase y justo es justo más o menos aproximadamente ahí se va a encontrar con la media móvil y para abajo sabemos que siempre preso la ema de alguna manera actúa como una especie de sustancia dinámica para que el peso ya se revierta no porque estamos en una zona bien ya estamos en zona de sobrecompa y por ejemplo me está diciendo que quiere retroceder pero como vamos a ir a un minuto a ver si me está creando el patrón todavía no lo saca tengo un mínimo hasta un máximo podría trazar aquí una pequeña zona aquí y le vamos a poner otro color de repente amarillo entonces si el precio rompe el límite inferior desde ese esos límites entonces ya estamos estamos hablando de un rompimiento estructural que nos puede animar ya a programar la hora o abrir en la opción market como lo pienso ser yo para hacer ese short o presión a la baja o venta como quieras llamarlo en esta operación de trading de futuro vamos a esperar un poquito más y me vuelve a hacer ese patrón otra vez de pauta plana donde el precio comienza a rebotar en los límites superiores y así ya sé que ya eso me avisa bastante que va a llegar con estos límites y aquí ya creo que va a haber debilidad del precio a que viernes ella ya entró nuevamente en un minuto entró a la zona de 9 descendiendo pero el precio como que no está dando mucho la razón no ha pasado este límite todavía no entonces este todavía yo no me puedo proponer abrir una operación entonces este seguir esperando hasta que tenga más confirmación sin caso rompe este este mínimo tendría que para un pequeño retroceso y darle a la baja recién es la manera como yo lo yo lo hago así que voy a esperar un poquito más rompe ese límite inferior cuando ya está ya casi lo está haciendo me consideraría entonces yo un retroceso y recién ya mediría a la baja muy bien como vemos aquí ya superó mi zona ya rompió la zona con cuerpo de vela y ahora el objetivo que de repente y en esta zona sin clases un caso cruce ya yo pienso que misión de extrema va a estar aquí aquí ya me podría proponer y abrir la operación y para poder éste ya habría hecho incluso la una buena noticia que te quiero decir que también tienes que tener en cuenta los demás factores que estoy enseñé por ejemplo ya prácticamente ha mitigado ya este orden blog y la buena noticia es que aquí hay divergencia y si no estás bien si logras ver bien aquí hay divergencia si trazamos por ejemplo aquí por ejemplo ya aquí ya prácticamente está confirmando la divergencia de acá está para abajo y mira en la parte de arriba del gráfico aquí está para arriba aún aún sin avanzar más ahí hay divergencia que me está diciendo esto que ya una inminente caída del precio se aproxima entonces está acorde acorde con el análisis general de que venimos de cinco minutos que es bajista esperar un haber para abrir un short y después se está yendo pues a las próximas al próximo objetivo que si lo hubiéramos abierto allí con esta caída cual cualquiera hubiera pensado no que era la entrada allí pero no entonces ya tendría que haber la confirmación con el tema del smart money de repente para ti este vídeo demasiado largo pero quería explicarte todos los detalles que observo para abrir una operación no importa me espero y yo siempre constantemente estoy abriendo operaciones y lo que hago es retirar a mi cuenta de spot y por ahí posible ahí procedo a retirarlo a mi cuenta bancaria porque lo hago ahora así casi no me salde mi cuenta porque porque abro operaciones y voy retirando a mi cuenta de spot y ahí lo paso a mi ventera de fondos y a mi cuenta bancaria y está demorando este vídeo porque quiero que veas todos los tipos y observo como ves no me está dando confirmación para poder abrir mi short no sé no no porque el simple hecho de que tú ves que ya está en sobrecompra o sobreventa ya implica que debes abrir la operación tiene que haber la confirmación de rompimiento estructural en este caso rompimiento estructural a la baja para poder yo abrir esa operación ese chorno acá en un minuto en donde yo afino la entrada como veo no me da la confirmación de que va a caer el precio me está indicando que todavía puede seguir haciendo su último impulso alcista no está entrando a esta zona de liquidez esta zona celeste que es puesto de liquidez y de repente probablemente ya al término de ese bloque ya me va a dar la entrada no la confirmación para entrar todavía no no puedo asegurar nada acabamos nuevamente a cinco minutos y vemos lo que ya está ahí parece que todo apunta a que se va a encontrar con la media móvil y ahí va a empezar el retroceso y bueno sólo me queda esperar a que ocurra la confirmación ya para proceder a abrir una operación con un riesgo beneficio pues muy favorable ya arriesgarme lo menos posible es de la manera no no es simplemente abrir una operación en este vídeo lo quise hacer así hace tiempo que quería mostrarlo de manera detallada para que lo puedas entender y cuando tú abras tus operaciones también lo apliques así no te desesperes por simplemente porque está en la resolución sobre compra o sobre venta o porque tengas una ema pues que esté indicando que estás en tendencia bajista tiene que hemos tiene que entrar con confirmación este vídeo también de entrada por confirmación también lo he hecho en este canal de youtube también te lo dejo arriba acá en la parte superior como una tarjeta también al final de la descripción de este vídeo y si gusta también lo voy a dejar en el primer comentario para que veas el vídeo que son muy importante la entrada por confirmación es justamente lo que yo estoy esperando aquí en un minuto una confirmación que me diga ya el precio va a revertir parar sin abrir mi operación y para que vea cómo no va a abrir ya no importa que dure lo que dure este vídeo para que vea que voy a abrir esa persona voy a esperar pacientemente que se dé esta condición para empezar a abrir la para para abrir la operación para que veas cómo va otra cosa importante también que quería mostrarte el sitio perdón es algo muy importante aquí por ejemplo cualquiera me diría oye pero sí pero aquí mira impulso retroso perdón retroceso impulso retroceso impulso y aquí se creó un chocho se rompió este mínimo en el máximo anterior se creó un chocho y acá se rompe también este máximo anterior entonces acá sería un boss esto es lo que me está diciendo que el precio va a seguir va a empezar a subir claro puede subir aquí lo que va a pasar que si yo pienso que más o menos aproximadamente la misma ya creo que va a revertir el precio y va a buscar este decisión al y después te vaya a venir a mitigar este orden blog de aquí acá me uno dice pero que para porque marcador de donde viene esto proviene de la temporalidad de 15 minutos siempre si uno mira una temporada mayor para estar más seguro y ver y como ves está este este mínimo de aquí este mínimo este nivel fue roto con este impulso pero partió de este decisión a los del perro tranquilamente puede venir a retroceder y venir a mitigar el decisión y seguir cayendo porque seguir cayendo porque en la temporalidad de 15 minutos no estamos en este momento y vemos bien ya el rompimiento estructural ya ocurrió aquí este de aquí donde venía ya ocurrió en esta zona entonces el precio lo que está haciendo simplemente es un retroceso y para seguir cayendo entonces probablemente podría tranquilamente subir hasta allí hasta tocar la ema en la temporalidad de 15 minutos y caer ahora sí caer y caer hasta estos niveles no hasta aquí este orden bloc que le espera el más cercano y bueno porque ya hubo el rompimiento estructural no en la temporalidad de 15 minutos o sea entre no temporalidad menor y una mayor obviamente la temporalidad mayor en la que porque prima no la que tiene mayor este mayor prioridad por eso que yo espero eso en abrir esa presión a la baja en que sea hasta el decisional para ya sacar algo de profit y ahí será la operación lo que va a haber después de un retroceso nuevamente va a querer romper y venir a mitigar está este orden blog de aquí y para sin caer el precio quien sabe de repente va a querer seguir subiendo hasta aquí no porque como te digo yo sigo observando no yo sigo observando a ver qué pasa con el precio no se va a ver ya está terminando de mitigar esa zona que marqué y rompe eso obviamente ya me va a entrar a la siguiente zona que sería pues este incluso esto lo puedo subir un poquito más arriba aquí abarcando todo está bajando este pequeño orden blog o armas este en tres minutos y probablemente si rompe esto ya porque va a venir a mitigar seguro esto de aquí y voy a entrar en una buena en una buena zona en una buena zona voy a entrar y no hay un buen nivel para que caiga el precio así que bueno seguir esperando para lanzar a tres minutos ver cómo va ahí esto ya le falta pero no nada está dicho todavía seguiré esperando bien ya y aún con aunque con mecha ya prácticamente terminó de mitigar el este orden bloque había marcado aquí con un objetivo y ahora si en la vela sierra por encima de ese desorden blog obviamente va a querer venir a llenar esta zona de aquí ya si queremos por ejemplo ya como que me quiere dar una señal de de reversión y aquí ya prácticamente me ha roto este mínimo de aquí como que ya me está indicando que ya quisiera bajar el precio a caer el precio voy a abrir un voy a esperar que mejor que rompa bien ahí un poquito más para darle a la baja porque de repente el precio va a querer venir a visitar aquí a este orden blog voy a arriesgar ahí porque ya totales también sobre el precio bien en sobrecompra y vamos a ver qué pasa muy bien aquí y como vemos aquí voy un 7.19 por ciento de profit y éste acá el precio como que quiere dar a entender que ya va a empezar a subir que se está apoyando en este decisión al pero como te decía aquí mi error 6 y me dice que el precio va a seguir cayendo de alguna manera me está diciendo y aparte que hemos visto que haya habido agotamiento y todo eso no sé yo vamos a esperar no yo no me voy a dejar este digamos alterar por este esa pequeña no indicio de que quisiera subir el precio o esperar que el precio siga cayendo voy a empezar a eliminar pues en nosotros de bloques ya están demás por ejemplo este de aquí celeste voy a eliminarlo porque ya ya fue mitigado ya ya esta vela cerró encima de ese bloque entonces voy a quitarlo porque ya ya fue lleno esto también lo voy a quitar porque ya también ya ya se mitigó y este de acá bueno este era del pasado estoy aquí cuando subió retrocedió cruzó ya lo eliminó pero acá hay una zona de liquidez lo voy a bajar un poco más abajo acá ahí podría haber una posible relación del precio en posible target y bueno si el precio cruza pues este bloque obviamente por aquí ya el precio llegaría aquí y que voy a esperar voy a esperar no me voy a dejar este no gustar por esta pequeña señal de su vida así que voy a esperar que siga cayendo más el precio pasará un poquito mejor propio aquí hasta el momento yo puedo cerrar ya puedo irme con un 6.1 7.53 por ciento pero depende de ti si esto lo hubiera abierto con obviamente con 100 dólares eso valdría 8.53 8 dólares 50 pero voy a esperarme no para tratar sacar un mejor propio porque sé que de acuerdo lo que estoy viendo tendencia bajista y todo eso y que esto va a caer un poco más no voy a esperar voy a pasar un momento más el vídeo para estar a la operación bueno tal como les dije aquí intento engañar que va a subir el precio pero mi rc me decía que iba a caer y ve ya rompió ese order block por lo tanto ya lo puedo quitar voy a quitar ese order block no sé por qué no me deja listo ahora va al siguiente objetivo y si yo veo que mi rc comenzó a entrar en la zona de sobreventa ya yo puedo proceder a cerrar esa operación a lo que media de repente aquí o si veo que veo señales de que va a seguir continuando rompimiento estructural a la baja entonces lo cierro aquí porque yo creo que de aquí así va a haber una recuperación del precio igual así que como ves ya voy 27 por ciento 27 por ciento de profit en esta operación tal no con mucha paciencia esperando los puntos de este de sobre compra o sobre venta extremo como hablaba en este vídeo y como decía siempre si tu invirtieras 100 dólares en esta operación 28 por ciento de 28 dólares en esta operación que estaría sacando no yo ya yo quiero podría cerrar esta operación y bueno llevo ser 28 por ese 29 por ciento que ya está en este momento no para no embolsar a mi cuenta después de medirar como tal vez está viendo por primera vez mis locos de mi canal pero solamente 0 49 céntimos de dólar medio dólar prácticamente pero no se trata de eso lo que quiero que entiendan de que la estrategia funciona y si tú operas así con el monto que vayas a tú a operar vas a asegurar en sacar ganancias y vas a minimizar los riesgos no para poder abrir operaciones que en la mayoría van a ser exitosas yo no te digo que yo nunca pierdo ahí a veces cuando ocurren noticias que se vienen contra el precio y es absolutamente normal siempre ya que ha llegado este vídeo te quiero contar que yo por ejemplo me gusta operar en cruzado porque porque el cursado a 10 x yo tengo la yo tengo todavía este la progencia puedo todavía estar en hasta un 200% en negativo y la cuenta no se cerraría eso ya lo explicaré más adelante en otro vídeo igual obviamente porque sí pues si compongan estos los obviamente del peso y ahí pues se cerrar el la presencia de raria no pero como yo confiaba pues en este análisis obviamente obviamente pero dejé correr incluso no le llega a poner todavía si tú no estás aquí en la parte de abajo no llega a poner ningún estos los digamos es no puse ningún estos no porque siempre que analice de esta forma con no con la sobrecompra y sobreventa extrema siempre pues éste siempre yo sé que se dan la ceda la operación no voy a proceder a ya cerrar aquí próximamente al inicio del orden blog 21 78 9 voy a ponerle aquí una orden limit cerrar 21 era 21 81 vamos a darle cerrar el 100% y vamos a cerrar short y dejo mi orden programa si quiero yo le doy a cerrar como usted lo siquiera lo dejo ahí que llega al inicio del orden blog ya como ya estamos entrando a la zona de sobreventa si tú quieres y ahorita porque tengo que salir le he puesto así pero si tú quieres puedes esperar lo que pasa en la zona de sobreventa después de cruz hasta el orden blog inferior al de a este original y ahí puedes aprovechar más ganas más prof y todavía en este momento ya vamos este un 30 por ciento ya en el vídeo anterior llegué hasta 58 por ciento incluso cruzó más pero yo lo cerré antes en el día anterior 58 por ciento de propiedad ahora vamos 20 y 20 aquí ya es una victoria es un éxito esta operación yo cerrará cerrará con 30 por ciento y se acabó y hasta aquí ya debería acabar este vídeo pero cuando eso es lo que quería mostrarte en este vídeo de cómo puedes analizar de manera detallada y quise que muchas personas quieren ver es no como que es todo lo que yo observo no se trata sobre todo de tener paciencia con el paciencia y ver cómo se comportan el marmón y que cuáles son los posibles puntos donde tú podrías entrar el rc y a mí en mi caso a mí a mí me ayuda en ese sentido algunas personas dicen que solamente ven las gráficas normalmente rompimientos estructurales solamente se basan en puro de marmón y pero yo no sé sinceramente si están mintiendo o no pero yo sí sé que de alguna manera a otros indicadores y ayudan como este caso la demás simplemente me dice pues la tendencia y el rc y me dice me dice los posibles puntos donde yo ya me puedo proponer este analizar la gráfica para poder abrir una operación entonces eso es lo que quería contarte en este vídeo y bueno ya este hasta ya es un éxito esta operación yo voy a dejar hasta aquí este vídeo y bueno me gustaría que me dejes tu like este vídeo si en caso crees que la información es importante déjame tu comentario porque tu comentario me ayudan bastante a saber qué cosas quieres que se suba a una duda con estas operaciones algo que ha cumplido que puedas tener dos yo te voy a corresponder en los comentarios y también este si me tienes alguna una pregunta pues no puedo hacer un vídeo justamente explicando y aclarando esa duda que puedas tener bueno muchas gracias por ver este vídeo no te olvides suscribirte a este canal y tú si no lo has hecho porque siempre veo que recibo muchas reproducciones de nuevos nuevos usuarios pero generalmente los usuarios que son suscriptores del canal pues pocas no entonces tenemos que te suscribas y activa la campanita para que no te pierdes los demás vídeos donde va a seguir operando así en vivo para que sepas veas como yo lo he hecho en este vídeo ha sido largo este vídeo pero realmente para que veas como yo he analizado para poder abrir esta operación y como tú también lo puedes hacer no no para que le pongas como un aliado a la estrategia que estás utilizando a tu estrategia de trading de futuro muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos